El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba Y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado Otros decían, es Elías que se ha aparecido Y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo Hasta sus más lejanos, en este caso el propio Herodes Siente un interés por conocer y ver por sí mismo a Jesús El testimonio que le llega a las noticias, de su enseñanza, de los milagros que hace Que despierta la adhesión y el interés de multitudes Suscita también un interrogante en el propio Herodes No nos cansemos de pensar que también, por nuestro humilde testimonio Por la misión permanente de la Iglesia Por la catequesis que comienza en el hogar Por el testimonio que damos muchos en la vida laboral, sindical o del barrio Nunca subestimemos que aquello, por pequeño que parezca Puede suscitar el interés y la curiosidad de muchos que como Herodes están lejos De muchos que como Herodes se sienten satisfechos de su poder Por conocer y ver a Jesús Esa es nuestra misión Acercar a muchos al camino del reino Testimoniando de la propia experiencia de Jesús Que hemos gozado y que vivimos Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo en uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti El Dios que se nos revela en Jesucristo Les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Virgen del Carmen, Reina de Chile